Último momento. Compañeros, si es que me he trasladado a la colonia de Venecer, aquí en Chalutica, donde lamentablemente una persona de la tercera edad, Carlos Aguilar, ha fallecido a raíz de que un bus de ruta de este sector pues lo arrolló. Venían aproximadamente 50 pasajeros en el bus, tuvieron que bajarse porque al parecer iban a reclamar una comida. Aparte de los vecinos que están consternados ante el fallecimiento de esta persona. Sí, sí, en ese bus iba con una persona, una comida, cuando él supuestamente iba a dar vuelta para que la gente no estara. ¿Y en ese sector usó Don Pablo? Sí, en ese sector usó el bus. Él y en ese sector usó el bus. ¿Y desde adentro lo dejaron? Cuando le dijeron, ya lo dejaron. ¿Inmediatamente las personas se bajaron? No, 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 no. Correcto, no bajaron. Se bajaron todo, ya decía, estaba baja. Gracias a la compañera.